Bueno, nos estamos preparando para ir al cine. Ahí está Michelle. La única que no me dejó plantada. Su hermano que está allá. Y Martín que está comprando pizza. Entonces, vamos a ver la de... ¿Cuál? Experimento paranormal. Michelle la quería ver, yo le dije, no Michelle, no. No, vamos a jugar el otro. ¿Está tomando pizza? No se puede. Vamos a jugar el otro.